Ya llegó, ya está aquí, porque el Perú entero, la cosa, la sierra, la selva lo esperaba Con ustedes, señoras y señores, con más de cuatro décadas de historia musical La muralla de la chicha presente en ese gran escenario Yo pregunto, ¿dónde están los hinchas de los shoppings? No, 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 no escucho nada, no escucho nada ¿Dónde están los hinchas de los shoppings? Señoras y señores, presentamos a la dupla de oro Con ustedes, el caballero de la guitarra, Jaime Moreira Mercado y el matador Chumachino Buenas tardes, Dima, hola, 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 hola Ya llegó, la chicha peruana, la chicha del pueblo Listos y preparados, para entregar toda la descarga musical en esta tarde Señoras y señores, ¿dónde está la noche más alegre? Hablar de los intercontinentales shoppings de Perú Es hablar de una gran trayectoria de más de cuatro décadas El caballero de la guitarra con ustedes, Shoppings Maestro, el saludo para ustedes, por favor Amigos y amigas, bienvenidos al segmento de la música más auténtica en lo que a tropical se refiere Podemos haber sufrido influencias de todo el mundo Ahora que estamos globalizados Que el mundo sufra nuestras influencias Si Colombia tiene su cumbia Si Venezuela tiene su joropo Si Cuba tiene su song Si Puerto Rico tiene su salsa ¿Qué cosa tiene el Perú? Tiene su chicha, auténtica chicha ¿Dónde están los chicheros peruanos? Los queremos mucho, disfrútalo Claro que sí Y hablar de los shoppings es hablar de una dupla de oro Ya es el caballero de la guitarra Yo pregunto, ¿quién falta en el escenario? ¿Quién falta en el escenario? Recibimos desde la heroica provincia de Chupaca Con ustedes, el matador chupaquino Chapulín el dulce ¡Canteo! Con la mano para arriba, arriba, arriba ¡Aja matador! ¡Ole toro, ole! ¡Aja torito! ¡Ole matador! ¡Ole! ¡Ay, ay, ay! Hoy día, maestro Se consagra ¡Eleca Ramos! ¡Ibizu, cachito! ¡Ay, ay, ay! Buenas tardes, hermanos míos Listos y prestos Para hacer la música chicha La música popular del país El pueblo va ingresando lentamente A la izquierda y a la derecha, por favor Ya, mientras tanto, nosotros arrancamos con la música revolucionaria La música chicha del Perú ¡Dice así! ¡Bienvenidos, señores! ¡Comenzamos el espectáculo en vivo! ¡Señor! ¡Uh, uh, uh, pa! Y para todo el Perú Grupo amigo Los chapis Del Perú De punta a punta Desde Tumbes hasta Tacna Desde Lima hasta Madre de Dios ¡Bulchicha! Y ahora Con la mano para arriba Esa mano para arriba Alza la mano Alza la mano Llevo la chicha del pueblo Alza la mano, señores Vamos a gozar ¿Dónde está la gente más alegre? Con la mano para arriba Esa mano para arriba Arriba, arriba Arriba la mano La gente más sabrosa Señoras y señores Es momento De saludar a todos y cada uno de ustedes Tremendo placer De estar a dupla de oro En este escenario, maestro Turno para el escenario Fusión Turno para la música de los chapis La historia de los chapis Data de 42 años ¿Quiénes conocen las canciones de los chapis? Hay bastante gente todavía Y los que no las conocían Ahora viene Vamos a reconocer la melodía de los chapis Para pasar la prueba de chapimanía Si conocen o no las canciones de los chapis Identifiquen cada canción que viene Porque tiene varias décadas En el corazón de la gente del Perú Y más allá de las otras fronteras ¡Disfrútenlo! ¿Y dónde están los hinchas de los chapis? Con las manos arriba, señores Así viene el saludo musical De los intercontinentales Chapis del Perú América y el mundo La muralla de la chicha Y para todo el Perú De cancha Capulín es dulce O los chapis del Perú ¿Y qué parece si cantamos todos? A ver Que se escuche fuerte, señores ¡Disfrútenlo! Ese borracho la chor Ese borracho la chor No sé qué es bueno por tu amor No sabe qué me mata de tu dolor Noto porque me gusta el licor Y yo solo quiero olvidar No sé qué es bueno por tu amor No sabe qué me mata de tu dolor Noto porque me gusta el licor Y yo solo quiero olvidar Llá量 Mi amor Fue el lúcido Si Merkel Palma salida Palma que suene Palma salida Palma que suene Baja la mujer de vida Chau Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Esos momentos han triste eso No llores solita, te mando alor No llores solita, te mando alor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Dejando y lejito, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Rolledón Del pueblo Para el pueblo con amor Y la mano arriba con destino árabe Palmas arriba, palmas que suelen Palmas arriba, palmas que suelen ¡Fuera! 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 Si tuvieras que pena, me causó tu perdida Si tuvieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, me engañaste en mi corazón Ya no quiero ser más, ya no quiero más Y en la noche solito, sobre mi cama lloro Año los recuerdos y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Y ahora dice Lo canta la cosa, lo disfruta la sierra Y lo baila la gente en la Serra del Perú Si tuvieras que pena, me causó tu perdida Si tuvieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, me engañaste en mi corazón Ya no quiero ser más, ya no quiero más Y en la noche solito, sobre mi cama lloro Año los recuerdos y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Año los recuerdos, año los recuerdos Y en la noche solito, sobre mi cama lloro Y en la noche solito, sobre mi cama lloro Y en la noche solito, sobre mi cama lloro muralla de la chicha. Venga el aplauso para ustedes, mi gente hermosa que hoy están gozando en esta hermosa tarde. Disfrutar de la chicha peruana, de la chicha auténtica, de la muralla de la chicha. Los intercontinentales champis del Perú con más de cuatro décadas recorriendo el Perú y el mundo entero, Maestro Jaime. ¿Cómo la estamos pasando, amigos? ¿Se siente o no? ¿Hay ambiente o no? Peruanidad, choledad con estilo, con sabor, con decencia. Esta es la chicha peruana. Chicha que viene delegado en otro pasado a los incas. Chicha que a través de la gastronomía en el mundo entero se conoce. ¿Con qué continuamos? A ver, ustedes digan. Los que mandan son ustedes. Apóyame bonito con este pulmón, por favor. Ustedes hacen el repertorio hoy día. Hay tantas canciones. El repertorio en el tiempo nos queda chiquísimo. ¿Con qué continuamos? El aguajal. Se escucha. Borrachito, borrachón. ¿Cervecita? Ay, ay, ay. Chicha y de la buena. Éxito de película. Y solamente los hinchas de los chapis, con las manos arriba, y las palmas arriba, con los brazos arriba, ¡Gózcalo, Perú! Llegó la novia. Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui, y ella es la tan mayor, a los novios yo vi. La misa termina, los novios ya se ven, no quiero creerlo, esta novia mía. ¿Cuál? ¿Cuál? Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui, sigue la tan mayor, a los novios yo vi. La misa termina, los novios ya se ven, no quiero creerlo, esta novia mía. Que me iba a imaginar yo Que me iba a engañar Y muy pronto los íbamos a alcanzar Y ahora veo Palmas arriba Con los brazos arriba Todo el mundo y quiero ver Los chicheros Con la mano se abrida En Sousin Quise rezar a Dios A la iglesia yo fui Quise rezar a Dios A los novios yo vi La vida termina Yo no voy a hacer No quiero creerlo Si ya no voy a enviar Quise rezar a Dios A la iglesia yo fui Y en el altar mayor A los novios yo vi La vida termina Yo no voy a hacer No quiero creerlo Quizás no tiene enviar Y ahora La chicha Lo traigo yo A los campeón Campulina el dulce Y punto Quien es su dueño Hace ratón Sabón Músicos latinoamericanos señores Somos los Yavis de Perú Auténticos y originales Tienes un clásico Tienes su dueño Tienes su dueño Tienes su dueño Tienes su dueño Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero No Ya no te quiero Ya Que culpa tengo yo Que me quieras a mi Que culpa tengo yo Que me quieras a mi ¡Ay, ay, ay! ¡A cantando el mundo! Ahora sí, señores Yo quiero ver Saltando bien arriba Solamente a los hinchas De los Yavis Nosotros en el escenario Y ustedes abajo Y víselo Saltando 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 Sin parar, sin parar Saltando 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 Salud Ahora cantando Escucho como cantan A la gente linda Díselo, Julio Cervecita Licor amargo ¡Usted! Que se escuche Más fuerte, Perú Cervecita Licor amargo ¡Usted! Por donde voy Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Por donde voy Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Y dónde está la gente En la selva Y ahora Báilalo Y gózalo La muralla De la chicha En el escenario Interiosa Interiosa Y bella Te ha costado Silla La diosa Caloso Cerpo tan Hermoso La diosa Caloso Cerpo tan Hermoso Cabecita loca, de pensar me muero, hoy a ti te toca, que como quiero Hoy a ti te toca, que como quiero ¿Por qué, por qué tan pelosa? Si eres, si eres primorosa ¿Por qué, por qué tan pelosa? Si eres, si eres primorosa ¿Y dónde está la bulla para los chapis? A ver, que se escuchen más fuerte Vamos a ver cómo está la gente activa esta tarde ¿Dónde está la bulla para los chapis? ¿Dónde está la marcha más alegre? Ay, 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 qué lindo es vivir Ay, 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 qué lindo es soñar Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, muy humilde soy Ambulante soy, muy humilde soy Ambulante soy, muy humilde soy Ambulante soy Ambulante soy, muy humilde soy Ambulante soy, muy humilde soy Ambulante soy Te cantan chapulín ... Y los chapis ... Perú Vamos cantando, pueblo querido Arriba, guanqueo Y arriba, chupaca, tierra de los yapis Chupaca, tierra de los yapis Chupacito, carretero Ustedes Siento que me desespero Si la llamo y no viene Díselo Me dicen que no me ama Díselo Ya no quiero ir a la vida Si tu amor me disolvida Y los hinchas de los yapis Con la mano arriba Con la mano para arriba Esta va a ir a ir Ven mi cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Se van a bailar Y gozar Y a saltar todo el mundo Como dice a la gente Lima Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¿Los hinchas de Dios? ¿Ya sabes o no? Me amorcito Venga a mi lado Que te quiero Y te vense de Soñando yo Con un niño Va a ser mamá Me amorcito Venga a mi lado Que te quiero Y te vense de Soñando yo Con un niño Va a ser mamá Te necesito más, porque dentro de ti eres el fruto de amor que me dirá papá Te necesito más, porque dentro de ti eres el fruto de amor que me dirá papá Y ahora, saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Gozadó Gozadera del día de hoy Sabor Se cansaron, sí o no Se cansaron, sí o no ¿Dónde es el aplauso para la muralla de la chicha? Vamos por ahí, a ver si llega Esa sí llegó Listo Nos vamos El horario dice que nos vayamos Tenemos que dar paso a los otros colegas ¿Os tocamos una canción más? ¿Cuál? ¿Qué falta? ¿Qué obligado falta? O sea, si se marchó sin un adiós Acompañen a Chapulí entonces Nos vamos, gracias muchachos Muchísimas gracias Lima No se olviden de Estamos a la moda De vernos en nuestros live En el TikTok En el Face, en el Instagram Ahí estamos los chapis Los chapis oficial Con eso nos vamos, gracias Pero cantamos bien fuerte todos De punta a punta Los chapis de Perú Amores hay Cariños hay Como de Chapulí no hay ¿Cómo? Manacacho Manacacho Solito en el Perú, América y el mundo, papá Llora Con la mano arriba, con la mano, mano arriba Chau, 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 chau Como dice el Perú Son los chapis Y nos vamos cantando Nos vamos cantando todos Que se escuche bien fuerte Si se marchó sin un avión Si se marchó sin un avión Si se marchó sin un avión Dice el Perú Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Amores hay, cariños hay Todititos embuceros El agua El agua Llamo aquí y amo allá Sin que nadie le conteste Y no aquí ni lo allá Porque nadie se aparece La pita que le partió Como dice Lima Perú Escúchalo Somos yo Vamos cantando Que se escuche fuerte Sin tema yo, sin un avión Que siente el pueblo de presente Sin tema yo, sin un avión Amores hay, cariños hay Tonititos traicioneros Amores hay, cariños hay Tonititos embuceros Gracias, amores Gracias, Lima Se va a chaculir Su cosa para adelante Dicen Allá Ajá toro Ajá toro Dale matón Olé matón Olé, olé 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 jarrabo Y su cachito Como Y su cachito Gracias Gracias También lo mucho, gracias Thank you Thank you very much Visión cumplida Gracias Perú Gracias Bye Bye Gracias por ver el video.